El Catón Girón tiene digamos una situación mucho o un poquito más compleja inclusive porque sus cuencas hidrográficas están bastante afectadas en este caso, la cuenca del río Rilcai por ejemplo usted habrá visto que en el estiaje efectivamente el río se seca y en vez de agua más bien existen piedras y esa es una de las preocupaciones más grandes. Yo en 2005 trabajé en Girón, 2005-2006 hasta 2008 y pude constatar que todos los veranos efectivamente digamos las quebradas se secaban y había poquísimo caudal disponible y las áreas regadas o de las aguas regadas de acuerdo a las concesiones hechas en aquel entonces por CNRH eran realmente digamos ínfimas, poquísimas, no alcanzaba el agua. Entonces hoy la nueva visión del gobierno provincial es fundamentalmente buscar las estrategias de presurizar los sistemas de río. Lo estamos haciendo a través de canales de tubería, de tubería corrugada que cumple la función de un canal común y corriente. En definitiva se llega hasta los cabeceres de distribución de los ramales secundarios y de ahí se utiliza ya tubería de presión. El río por aspersión le permite a usted digamos multiplicar por cuatro, ¿no es cierto? Y eso nos permite tener digamos más áreas regadas. Llegaríamos a duplicar las áreas regables que tenemos en unos 3, 4, 5 años en definitiva, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de río ya a punto de hacer la entrega a la Organización Campesina y el sistema de río Santa Marianita en la comunidad Celapa. Inclusive ahí nosotros tenemos de rato una parcela demostrativa que nos permite ver digamos cómo funciona el río por aspersión, ¿no? Entonces, por asuntos de pandemia hemos tenido que suspender un poco, pero yo creo que a finales de mayo estamos haciendo las pruebas ya con los usuarios del sistema de río, ¿no? Entonces es interesante porque digamos toda la comunidad se está beneficiando, no es solamente a una persona ni cosas, ni de esa manera, ¿no? Sino más bien digamos a todos. Hay otro sistema que también está trabajado y sin niveles del sistema Igor Leo Kappa. Ahora, indudablemente digamos que hay un rubro importante que es de participación de los usuarios también, ¿no? Que es en mano de obra y en algunos materiales de la zona fundamentalmente. Entonces eso es interesante también ir conversando, ¿no? Entonces es un modelo de gestión que estamos implementando que se llama un modelo mancomunado. Pero yo creo que es interesante, digamos, en el caso de Girón está también un sistema de llego, aguas de llego Girón, que está por Leo Kappa, Pongo, Caledonia, Girantones. En definitiva estamos haciendo una adecuación de los puntos más vulnerables del canal principal. Está otro sistema de llego en Lenta, que es de Aroyuma. O la asunción, en este caso, de San Martín, en San Gerardo. El señor de Girón, que es un sistema importante que es entre los cantones de San Fernando, Girón y Santa Isabel. Es interesante un poco este sistema de llego. Este rato está un poco paralizado por los efectos de la lluvia. Pero tan pronto pasa ya en la época invernal se volverá a retomar. Tiene un avance del 70%. Y así una buena cantidad de sistemas de llego que estamos interviniendo, ¿no? En definitiva. Y que, obviamente, digamos, como estaban planificados dentro del plan operativo de este año, estamos haciendo la adquisición de materiales porque el gobierno provincial tiene una metodología de hacer por la administración directa, ¿no? Entonces, es interesante. No todos los sistemas van a estar al nivel de Celata, ¿no? No todos los sistemas van a estar, digamos, mejorados. Pero con el tiempo se podría ir incorporando fundamentalmente este tipo de acciones que nos permitan, efectivamente, ir presurizando poco a poco todos los sistemas de llego. Porque no hay mejor cosa que un sistema de llego presurizado, ¿no? Y si en algún momento, dado esto, llegamos, digamos, a aplicar el llego por goteo, es mucho mejor todavía porque tiene una diferencia sustancial con el llego por gravedad, ¿no? En este momento podemos decir que realmente hay proyectos que se han financiado directamente con la competencia y que no podemos ejecutar 2018, 2019 y 2020 porque el gobierno se ha atrasado en transferir esas partidas, ¿no? Usted sabe, en este momento estamos en tiempos de pandemia y la pandemia nos ha obligado a poner los ojos en el campo. Y el campo sin agua no es campo, en definitiva, ¿no? Entonces, por eso es que estamos haciendo todo este tipo de tratamiento, la tecnificación de los sistemas de riego a cosecha de agua.